Miren amigos venezolanos, estas cosas hay que decirlas, no nos pueden engañar más. Este señor, Ismael, con su famoso video, lo que está haciendo es distraer la atención del mundo cada vez que sucede algo en Venezuela. Ahora que los estudiantes se están haciendo sentir de verdad y el mundo entero los está viendo y hay hasta 40 o algo así en huelga de hambre, estos valientes muchachos. Sale el viejo, este desgraciado, con su video otra vez, con el único propósito de desviar la atención. No, hacia otra parte. Este viejo es un viejo vendido. No seamos bobos. Él, como muchos, tanto. Ahora ellos vendieron su dignidad por dinero. Le están haciendo el juego a la izquierda chavista. Esto es todo lo que está pasando. Tenemos que denunciarlo. Tenemos que empezar a limpiar por nuestra propia casa, porque a fin de cuentas, amigos, estamos solos. Solos. Esos estudiantes están solitos en la calle, ahí, luchando de verdad, valientemente. Y nosotros apoyándonos de la manera que podamos. Yo soy cubano. Yo vivo acá en Miami. Pero la causa de ustedes es la mía. Y yo estoy viendo las cosas de la misma forma que las ven ustedes. No. Por eso tenemos que estar juntos. Y tenemos que denunciar esto. Este señor es un sinvergüenza. Tremendo sinvergüenza. Hay que denunciarlo. Tenemos que hacerlo todo. Tenemos que publicar y decir quién es él. Ese video que él está hablando. El día que salga. Si sale. Si sale. Porque él nada más que saque el video cuando sucede algo importante en Venezuela para distraer la atención. El día que salga ese video, saldrá recortado. Pero yo lo dudo. Yo lo dudo. Este video es uno de los engaños que hacen los comunistas. La historia de nunca terminar. Y él le está haciendo el juego a los comunistas. Ahí está todo. Así que pónganse las pilas. Hay que denunciar a este hombre y que el mundo sepa quién es. Y que caiga quien caiga. Como si caiga Capriles. Capriles se mantiene al mar. Calladito. Te ve más bonito. Este ni habla, ni dice, ni da, ni dice dónde hay. No. Empecemos por casa. Estamos solos. Nada más que nos tenemos nosotros. Si no nos apoyamos nosotros, no llegamos a ninguna parte. Así que hay que apoyar a estos muchachos y quitar a este viejo del medio. Este viejo no hace nada aquí. Este viejo lo que está es estorbando. Denunciamos los amigos.